Eres la tela de valor, eres la rusa de sarol, eres mi salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. El amigo él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que diga a él, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Cristo es nuestro capitán, firme es avanzar. Almas hay que rescatar, y sin vacilar. Móvenes, el Señor llama hoy. Oh roca eterna mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador. Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Digno eres tú.